¡Suscríbete! 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 Que ella estaba dispuesta a llevar a sus abuelos, digo abuelos, a personas mayores, que no son los suyos, sino personas mayores que necesitaran, ella le daba el servicio de llevarlo. Es decir, que si la llamaban, si la escribían por Twitter, ella iba con su carro y a esa persona que vive sola o que es anciana, que no tiene la familia como llevarle, ella le llevaba un puesto de vacunación. Eso es bonito. Bueno, pues lo dijimos y un grupo de jóvenes se ha integrado para hacer lo mismo y dijeron que fue después de escuchar que compartíamos esa experiencia. Yo me siento, yo digo, me he ganado dos salarios este mes, porque lo de la hospitalización y cuidados intensivos, cuando yo vi una familia que tuvo que pagar más de dos millones de pesos, la diferencia en intensivo de un paciente de COVID, y había gente que lo estaba pagando, entonces a veces no, tampoco interpreto la resignación. Hay gente que no pregunta, señores, vamos a hacer valer nuestros derechos nosotros. Cuando hablamos de eso, hubo, bueno, las ARS lo reconocieron, y ahora se acaban de reunir con el gabinete de salud y están buscando una vuelta, que busquen la que sean, pero la familia no puede pagar eso. Entonces, eso es un sueldo para uno, eso es como una felicidad, uno dice, ¡guau!, mereció la pena, ese día el programa quedó pago, eso es un programa que vale oro para mí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que una joven en una cuenta solitaria ha dicho que ella está dispuesta a llevar a los ancianos a vacunarse, y eso prende, y otros dicen, ¡ah, pero mira, nosotros lo podemos hacer! Entonces, ese es el tipo de noticia que también fascina dar, en el sentido de que contribuyen, de que colaboran. Yo particularmente siento que aquí tenemos que estar comprometidos con nuestro proceso de vacunación. O sea, todo lo que signifique vacunarse contra el COVID-19, hemos visto en muchos países que eso se reduce. Y quiero mandar este mensaje a las personas mayores, a los abuelos, a las abuelas, a los hijos y nietos de esas familias, que son muchas veces los que llevan la enfermedad a casa, porque son los que están en la calle, algunos incluso de forma irresponsable. ¿Por qué se han escogido personas de más de 70 años? ¿Por qué ustedes creen? En realidad yo pienso que a los abuelos y a los niños siempre deberíamos escogerlo adelante. Si tenemos una cena familiar y se ponen a fila, los primeros deberían ser los abuelos, que si les arregle su cena, se les diga, venga, abuelo, ¿qué le apetece? ¿Quiere comer de esto? Porque sabemos que no pueden estar mucho de pie, y después los demás, y los niños, y tú haces eso. Entonces, aquí a veces somos desconsiderados con las personas mayores. Eso nos pasa, pero ese es un gesto de consideración, pero eso también tiene un gesto que viene con un mensaje. El mensaje que viene, que trae eso, es que durante la pandemia, la mayor tasa de letalidad en términos poblacionales en República Dominicana se registró entre personas que tienen más de 70 años. Yo, por ejemplo, y lo que pasa es que aquí no comparten las estadísticas, de decir, ¿cuánta gente de qué edad está muriendo? Pero yo he tenido acceso a lista de gente fallecida, por ejemplo, de la región norte del país, y cuando tú ves una persona de 83 años que murió en una clínica de Santiago, un señor de 78 años que murió al otro día en un hospital, en San Francisco de Macorís, todas personas mayores. Entonces, si eres mayor de 70 años, tienes las condiciones, ha demostrado el virus, para darte con más ímpetu. Y si encima de eso eres diabético, o tienes problemas de hipertensión, también. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud ha decidido que sea a esa población. Luego hay algunos datos también, por ejemplo, a los maestros, al personal de salud, personal sanitario, que también se lo están colocando. Pero hay gente que se ha querido aprovechar y dice en primera fila, ¿qué feo se ven? No importa que sea que canten, que sean ídolos, que sean ídolos artísticos o deportivos, no importa. Eso es muy feo porque eso es como saltarte la fila en la comida para que estás en una fila. Y eso se ve mucho acá, por ejemplo, en las empresas. A fin de año hacen una fiesta. Y usted ve una gente, yo recuerdo un amigo mío que me decía, yo fui con una persona a una fiesta que era de servirse uno. Y se paró con un plato. Y yo me quedé mirando y hecha comida, y hecha comida, y hecha comida, y hecha comida, y hecha comida. Y yo dije, Dios mío, ¿de dónde es que va a llegar? Y hecha comida, y hecha comida. Y el plato creciendo, 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 aquella moña de comida. Y dice, a mí me dio tanto apuro que yo dije, yo no voy a sentar ahí. Como que yo no quería que se dieran cuenta que andaba conmigo. Entonces lo que hice fue que le dije, ay, me está llamando un amigo allí. Y me fui para donde el amigo mío. Y me senté con el amigo mío, ahí, y yo, era un político el que daba la cena en esa época, eso hace ya muchos años. Y yo me quedé mirando desde donde estaba sentado en la esquinita, como el amigo mío. Cuando esa persona hizo así, miró, que pensó que nadie le estaba mirando, abrió la cartera y comenzó a echar cosas de la comida. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Y qué vergüenza, dice. Y eso pasa. O sea, gente que va a una fiesta de Navidad y ve que ponen manzana en su ubicosa y dice, espérate un momento, y se lleva. Y si se puede comer una, se come dos o se come tres, es como si tuviesen una hambre histórica para satisfacer esa hambre, esa miseria, esa desgracia. Eso no es desgracia, pero eso no tiene nada que ver con ser pobre. Es que yo he ido a casas de gente muy pobre que comparte lo que tiene. Esa gente que tiene una codicia de no dejar a los otros, de pensar que eso le muestra como alguien sabio, alguien inteligente, alguien audaz. Es como una audacia, dicen, jodí a los demás, los engañé. Yo engaño a los demás. Esa es una audacia. Yo soy un tipo audaz, un tipo competente, un tipo capaz, un tigre en sentido básico, ¿no? De la palabra, ese es el tipo de tigraje. Los extranjeros no saben, pero aquí tigraje es muchas cosas. Y ese es un tipo del tigraje dominicano. Dice, bueno, yo me voy con lo mío. En las filas, por ejemplo, usted está en una empresa y se supone que vamos en fila. ¿Qué hace una persona, un caballero? Le dice, doña, a la doña que siempre le lleve el café, que generalmente son personas mayores o personas vulnerables, doña, mire, le voy a servir, que a usted le apetece, venga conmigo y espera a que esa persona se siente y después usted va y se sirve y considera a los demás esa consideración. Es el mismo tigraje que tú compras un paquete de tomates. Le dices, déjame comprar ese paquete de tomates porque esa persona está vendiendo en la calle y ha pasado muchos sudores. ¿Para qué me voy a ir a comprar el tomate a un supermercado? Se lo compra a esa persona y le compras esos tomates tan bellos. Te dice, sí, 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 mire, cuesta 90. Y si el semáforo está cambiando, se quedó con los 10. Y tú te dice que no te diste cuenta que se lo dejaste. Bueno, pero dejaste los 10. Le dame a brega sacar los 10 pesos. Devuélvame. Y tú ves que así, ahí, busca, 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 porque un tigraje. Y no te da los 10 pesos para que cambie la luz y tú te tengas que ir y se quedó con los 10 pesos. Que no está mal. Tú le puedes dar los 10 pesos, pero no forzadamente. Cuando llegas a la casa, tapas el tomate y debajo hay dos podridos. Te engañó. Te engañó. Siente y dice, ganó. Tú estás en el tránsito, vas en una avenida aquí, te pones, te paras, te detienes. Estás a tiempo y viene un tipo y por la acera se sube. O por la línea que ahora han dicho que es de bicicletas, se sube y va adelante. Y dice, uy, este atrás, este no sabe. Yo me la sé toda, los trucos. Y entonces se va adelante. Es una audacia. Siente que está haciendo algo bien. Y eso lo vemos. Yo decía que hay varios manejos aquí que revelan esa manera, que es el manejo del tránsito. El manejo del tránsito. O sea, cómo manejamos en la calle, cómo hacemos. Y cómo nos... El tigrae. Yo venía ahora para acá, ¿verdad? Entonces, hay una calle ahí que se termina y es un cruce de calle. Entonces viene alguien y se atraviesa y no deja cruzar a los demás. Y tú dices, ¿cómo esa persona y no le da vergüenza atravesarse ahí? Porque a veces puede ocurrir que yo vaya con un cambio de luz y me quede justo a mitad de una calle. Y me muero de la vergüenza, pero te quedaste porque fue un accidente. No, son esos que ven que ya su camino está en rojo, que no puede seguir y decide, mi atravieso. Y si atraviesa para joder a los otros. O sea, para más nada no sirve eso. Porque yo estoy aquí. Porque cuando esto prende, yo voy a ser el primero. Y se pone en el medio y no deja cruzar a nadie más. Ustedes han visto eso, cansados de verlos aquí. Eso se ve. La gente que te entra cuento y cuento y cuento, a ver si te puede engañar. Entonces, eso que nosotros vemos, el manejo del tránsito, el manejo de la comida. O sea, la comida, cuando vamos en grupo, cuando tenemos 10 personas y hay dos que dicen, a ver si no pago. Entonces, se cuelan. El manejo de la comida y el manejo del sanitario también, importante, porque eso tiene que ver con la comunidad. Usted está en una empresa y entonces ustedes, que en todas las empresas nuestras, tienen que poner unos letreros. Orine en el inodoro. Descargue al terminar. Eche el papel en el zafacón. No deje la tapa mojada. O sea, ¿cómo es posible que para gente adulta, aquí tengamos que poner en los sanitarios, en los inodoros, tú tienes que estar poniendo este tipo de mensajes? Y eso hay que ponerlo, no importa la empresa. Miren, pueden ser empresas muy chéveres, ¿verdad? Y empresas medianas y empresas pequeñas, puede ser un colmado. Y entonces, como usted entra a un inodoro y usted ocupa el inodoro, a veces, ya ustedes saben, con carga superior, y usted sale con su cara limpia y usted deja el inodoro sin bajar. O sea, eso es educación doméstica, ¿verdad? Eso es, o sea, yo considero a los demás, porque eso no es bajar el inodoro, eso es lo que dice, de cómo yo veo a los demás, de cómo tú tratas a los demás, eso es la convivencia. Entonces, señor, si usted sale de ahí, usted baja su inodoro, no hay que ponerle letreros, pero hasta en los medios de comunicación yo veo esos letreros, que no deberían tener que ponerlos. Cuando usted entra aquí, usted tiene que bajar el inodoro. Pero eso se sabe que lo aprende un niño, cuando tiene ya tres, cuatro años, usted lo va enseñando, papito, orina, bájale, bueno, mire, usted tiene, cuidado. Entonces, eso sí aprende, eso es consustancial, eso es como que está contigo, ¿verdad? Pero hay gente que no considera a los demás, entonces es una desconsideración. La verdad es que si queremos mejorar como sociedad, porque nosotros somos un pueblo que tenemos todo para ser felices, o sea, tenemos recursos, lo que pasa es que hay un grupito que dentro de ese mismo tigeraje dice, me los robo para mí solo. Se van a la administración pública y dicen, ah, yo engaño a los otros. Aquí en este gobierno ya yo he encontrado casos de gente que está con mucho tigeraje, que está pensando que puede cogerse cosas y que está tratando de ver cómo es y no aprenden, porque dicen que no aprenden en cabeza ajena. Ve que hay gente que la interrogan, que hay gente presa, que pagan grandes consecuencias, que es la vergüenza de su familia y la vergüenza propia, pero piensan siempre que podrían como salirse. Y entonces conozco casos de comunidades pequeñas, conozco casos de centros hospitalarios, conozco casos de hospitales, así como les digo, conozco casos de ayuntamientos pequeños, porque mucha gente me escribe, por ejemplo, que forma parte de entidades. Yo tengo mi cuenta de Twitter abierta para que la gente me escribe y me dice, miren, tal sitio pasó tal cosa. Obviamente yo no tengo una capacidad probatoria para salir a buscar cada cosa que ocurre, algunas serán muy ciertas, otras le faltan méritos, vaya usted a ver. Pero uno no duda de que ciertamente ocurren esas cosas. Entonces ahora viene el tigeraje de la vacuna, o llega la vacuna y entonces viene un tigeraje que dice, ah no, yo me vacuno primero, pero si ni el presidente se vacunó primero, señor, espere que le toque. Cuando usted se pone una vacuna, usted se la quita a un viejito, se la está quitando a un anciano, a su abuelo, a su abuela. ¿Cómo usted? ¿La comida que le toca a su abuelo se la come usted primero? No, deje que su abuela coma. Pues respete la abuela de los demás, los abuelos de los demás, los padres de los demás, no oye con ese tigeraje y entonces hay gente que cree que le luce, porque no ve que eso es una vergüenza, siente que eso es una audacia. Cuando vemos a uno que dice que es artista o cuando vemos a un pelotero admirado, un deportista admirado por la población que hace eso y que lo publica y que lo defiende, es porque en su tuétano, ahí en la mente, eso no es una vergüenza. En su mente, dentro de su corazón y su alma, en su vida, ha interiorizado, en el tigeraje local, ha interiorizado que eso es un gesto de audacia, que es que yo me la sé toda, que yo soy más, yo brinco y te salto la fila, y me voy y te la salto, pan. Se ve tan lindo cuando los muchachos jóvenes están en una fila de banco y llega una persona mayor y le dice, señora, venga, pase, por favor. Si tú estás en un lugar, señora, pase. Ves una embarazada en la calle y le das el paso a la embarazada. Y yo debo decir, yo fui una mujer que estuvo embarazada en la calle y muchos choferes de carros públicos habían que se paraban y decían, pase, joven, que está embarazada. O sea, tenían como esa consideración. Hay gente que es considerada y eso no tiene que ver con estatus, eso no tiene que ver con que usted tenga un gran cargo, porque, por ejemplo, los ladrones que tienen un cuello así, los banqueros que eran muy finos y muy, qué sé yo, pero el mismo tigraje, lo mismo. Cuando te roban eso, es como, ah, ustedes son todos una partida de estúpidos, nosotros nos llevamos todos, nosotros vamos adelante, nosotros cogemos los fondos de ustedes y los llevamos para nuestras empresas o los que negocian mal contra el país. Hoy mismo le traigo lo del peaje sombra, que eso es al máximo. Lo mismo ocurre en las cosas cotidianas. Entonces, las vacunas no se las vamos a permitir, vamos a denunciarlas, pero vamos a decirles, uuuh, qué feo se ve ahí, se ven feísimas, eso no se ve lindo, eso no se ve elegante, eso no es ningún gesto de audacia, eso es, que usted está desconsiderando a todo su pueblo y particularmente a las personas que más respeto merecen, a las personas mayores, a sus abuelos, a sus abuelas y a sus padres. Si yo no respeto a los abuelos de otros, yo no respeto a los míos, yo no tengo abuelo vivo, pero yo sé lo que pesa una persona mayor en mi corazón y en tu alma, o sea, en la familia. Sabemos la angustia que han vivido las familias nuestras con las personas mayores. Si yo tuviera a mi padre vivo, yo hubiese tenido un miedo porque es que se sabe que se muere, se van. Tú le ves cuando llega un momento en la vida, que cuando tienen 80, 90 años, que tú vives con el corazón en la boca, sobre todo si son enfermosos, y tú dices, tú quieres como inyectarle vida, porque sabes que ya, o sea, vas al médico y le tratas como si fueran de porcelana, suaves, y quieres que esas personas que son referentes sean felices, y buscas eso. Entonces, la vacunación para las personas mayores es la oportunidad de que no se contagien de COVID y de que no estén tan cerca de una salida fatídica, porque realmente afecta más a los mayores, afecta más a los diabéticos, afecta más a la gente que tiene ciertas comorbilidades. Vamos a ser considerados. Yo, de verdad, de verdad, de verdad, yo no lo entiendo. Y esa gente, busquen ayuda. Si tienen que ir a un psiquiatra o un psicólogo para ver, que eso no es audacia, eso es charlatanería, eso es abuso, eso es desconsideración a las personas mayores, sobre todo, y nada más feo que eso. Entonces, vamos a como replantearnos eso. De verdad, de verdad, yo pienso que la generación joven, la generación de ahora va creciendo diferente, porque comparte mucho en las redes, y los muchachos jóvenes, por lo menos los jóvenes que yo estoy como conociendo y que veo, suelen ser más considerados que eso. Es un grupo de gente vieja ya, que yo no sé si tienen arreglo, que creen que eso es audacia. Vamos a mejorar eso. De verdad, suelten la vacuna, ¿eh? No inventen con la vacuna. Aquí tenemos muchas vacunas, y estamos vacunando a mucha gente, pero no inventen, porque eso irrita. Vamos a dejar que se respeten las fases. Todo el mundo cumpliendo su fase, que es una cosa bonita. Y vamos a hacer de esto un proceso bonito, y vamos a denunciar a todo aquel, no importa quién sea, que se atraviese delante. Porque hay un país ahí, yo creo que fue Perú, que denunciaron, ¿Perú fue? O Argentina, que denunciaron al obispo, al nuncio apostólico, que se vacunó sin tocarle. Ah, sin Argentina, ahí lo denunciaron. Al nuncio, es que ni el nuncio, si no le tocas, no le toques a nadie. Entonces, todo el mundo a cumplir. Ayer el presidente fue, y hizo su fila, le tocó el turno 31, y se sentó, y el presidente le está diciendo un mensaje, porque eso es educativo para la gente. Miren, yo hice mi fila, hice mi turno con mi madre, y se vacunó cuando le tocó. Por favor, vamos a la pausa, y regreso de una vez. Hoy tengo todo lo que se dijo en el Senado de la República del peaje sombra, eso hay que verlo. Y tengo otros detalles a propósito de la vacuna. Regresamos de una vez a la cosa como es.